Hola, hola. Mi nombre es Alan Gutiérrez. Yo trabajo para la empresa Acure. Estoy acá desde hace cuatro años, más o menos. Me gusta mucho trabajar acá porque me han permitido crecer mucho profesionalmente. Los retos son muy interesantes en esta empresa. El ambiente laboral es excelente y estoy muy contento acá. Los invito a que me acompañen en este workshop relacionado con el tema de Sitecore. Espero que les guste y que nos sigan. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar acá. El día de hoy vengo a hablarles un poquito sobre Sitecore. Le puse Sitecore 101 ya que es como una pequeña introducción a todo lo que es el mundo de Sitecore. Porque para los que ya conocen un poquito de él saben que es una herramienta súper poderosa y súper gigante. Donde nos ofrece demasiados features. Y tratar de abarcarlo todo pues va a ser imposible en un ratito de lo que vamos a estar acá. Entonces lo que quiero darles es como una pequeña pincelada de los conceptos básicos primero que todo. Y después vamos a ir a hacer un par de ejercicios prácticos para que nos vayamos ambientando un poquito en la herramienta. Ok, la agenda para hoy sería esta. Espero no extenderme mucho en realidad. Son puntos muy concretos. Entonces vamos a ir viéndolos uno poco a poco. Claramente vamos a iniciar explicando qué es Sitecore. Antes de continuar también contarles que me estoy basando en el curso oficial de Microsoft para lo que es Sitecore 7.0. Ya van como por la versión 9. Pero para que tomen en cuenta algunas de las imágenes y textos son extraídos de allí. Entonces para que tengan eso presente. Bueno, Sitecore en realidad es una plataforma completa de enganche con el cliente. Entonces combina especialmente dos mundos que son la parte de CMS que es lo que tal vez la mayoría conoce. Todo lo que es el content management y toda la definición de estructura de datos. Cómo manejar por ejemplo los mirias, los html, los textos, en fin. Todo lo que se va a llegar a renderear en un sitio web. Pero más allá lo combina con una plataforma de marketing. Entonces es de suma utilidad para la gente de marketing utilizar Sitecore como una herramienta que les va a ayudar a impulsar el negocio a través de él. Como este es un curso digamos introductorio o una charla introductoria. Nos vamos a enfocar tal vez en la parte que más nos compete a nosotros como desarrolladores que es la parte del CMS. Más adelante a futuro pues tal vez llegaremos a ver un poquito sobre la parte de marketing. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo es la arquitectura general de Sitecore? Pues básicamente es esta que vemos acá. Tenemos una capa básica de datos en donde aquí se depositan o están las bases de datos donde se deposita toda la información. Después viene una capa de API que es el que permite la comunicación entre la parte de datos y el core propiamente de Sitecore. Entonces este API es el que hace la comunicación de los datos con el core de Sitecore para manipularlos y para procesar toda la información. Y por encima del core de Sitecore venimos nosotros a hacer nuestra implementación. Y aquí es donde ya nosotros empezamos a meter todas nuestras customizaciones y empezamos a crear las diferentes plantillas, empezamos a crear los diferentes layouts, renderings, la estructura del contenido y en fin. Y a partir de esa implementación nuestra podemos empezar a generar N aplicaciones. Las aplicaciones son independientes, entre ellas pueden ser independientes y manejar una misma implementación. Entonces podemos tener desde una hasta N aplicaciones sobre la misma implementación. Esa es básicamente la estructura de Sitecore. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos? Bueno, Sitecore es una herramienta 100% Microsoft. Entonces los requerimientos vienen siendo, están orientados en la misma línea. Se ocupa tener .NET, todo lo que es el framework de Microsoft. Para lo que es la programación se necesita tener SQL Server, porque allá es donde vamos a tener toda la data, las bases de datos. Y un IIS en donde vamos a alojar el Sitecore, ¿verdad? Para ponerlo a servicio del internet o de la intranet o desde donde se esté utilizando. Entonces esos son los requerimientos mínimos. Ok, Sitecore divide de manera muy marcada lo que es el contenido de la presentación. Entonces, por ejemplo, los content authors son los que escriben el contenido. Ellos son los que se encargan de meter cada uno de los textos, de las imágenes, todo lo que se necesita y que va a ser al final mostrado en el browser. Mientras que por otro lado los developers son los que se encargan de la parte de presentación. De definir los componentes, de definir las estructuras, de definir los renderings, los layouts, en fin. Entonces, se separan por completo, pero eso sí, es muy importante que los dos estén en completa concordancia. Que ya se haya definido previamente todas las reglas que se van a utilizar para que ninguno de los dos se lleve ninguna sorpresa. Ni el content author cuando llega a meter el contenido, porque le faltan campos o qué sé yo, porque no era la estructura que esperaba. Ni tampoco el desarrollador a la hora de construir la información tiene que tener presente o entender cuál es la data que se va a manejar dentro de Sitecore. Entonces, tener eso bien presente. Son dos personas diferentes, con perfiles muy diferentes, pero que tienen que estar totalmente, digamos, como de la mano. Y saber qué es lo que se requiere implementar. Ya vimos entonces, de manera muy general y muy básica, lo que es Sitecore. Ahora vamos a ir a ver cómo es la instalación de Sitecore, cómo se compone. Entonces, la instalación básicamente se compone de lo siguiente. De tres bases de datos, muy importante. Sitecore maneja como mínimo tres bases de datos. Pueden llegar a ser más, pero el mínimo son estos. Está la base de datos de master. Aquí es donde se maneja toda la información que está work in progress. Es decir, información que el content author va a ir introduciendo, pero que todavía tal vez no quiere publicar en el sitio. Porque tal vez, qué sé yo, se va a requerir algún workflow de aprobación o qué sé yo. Entonces, en la base de datos de master vamos a ir metiendo toda esta información. Vamos a ir generando las estructuras. Y cuando ya todo esté listo y aprobado, se mueve ahora sí a la siguiente base de datos, que es la base de datos de web. Y ahora sí, aquí está toda la información publicada y es lo que vamos a ver el contenido ya en vivo. Y también tenemos una tercera base de datos, que es la base de datos de core, en donde aquí vamos a manejar todo lo que son settings, memberships, que son independientes de en qué estado están los datos. Si están en work in progress o si están live. Entonces, por ejemplo, aquí podemos definir tipos de campos o customizar campos. Toda la parte de membership y todo este tipo de cosas se van a manejar en la base de datos de core. Después vienen otras bases de datos, si se quisiera agregar, digamos, si se tuvieran diferentes ambientes, digamos, como un staging o un UAT, donde queremos tener una etapa antes de la web. O más bien utilizar web en una de estas etapas y agregar una base de datos adicional, que se llame live web, que sea ya producción. Y también podemos agregar bases de datos para manejar todo lo que es registros de usuarios, visitas y este tipo de cosas. Después viene en el file system. Acá tenemos principalmente tres directorios. que está el website, que es donde se van a almacenar todos los archivos del código, todos los DLLs, todos los configs, toda la aplicación va a ir ya compilada y generada, va a ir a este directorio. Tenemos otro directorio, database, que es donde se manejan archivos de tipo logs para las bases de datos. Y tenemos otro directorio, que es de data, donde se almacenan licencias, otro tipo de logs, los logs, por ejemplo, del website, paquetes, manejo de índices, en fin. Entonces, siempre se van a requerir al menos estos tres directorios. Y por último, la instalación, ¿verdad? Tenemos la accesibilidad a través del browser. Entonces, ¿cómo podemos acceder a Sitecore? Pues muy sencillo, simplemente ingresamos a la ruta donde está nuestro sitio, le ponemos slash Sitecore, y ya inmediatamente nos va a mostrar una página de login para poder ingresar y hacer todo el mantenimiento que requiere nuestra aplicación. Es importante, importantísimo, tener la accesibilidad a esta ruta limitada o totalmente restringida en LiveWeb o en el ambiente ya en vivo, ¿verdad? Para evitar cualquier problema de seguridad. Entonces, esto se debe manejar desde la intranet y a través de los content authors o los developers o administradores del sitio. Vamos a ver un par de escenarios de cómo se vería esto. Desde el punto de vista de nosotros como developers, tal vez, en nuestra misma máquina, en nuestro mismo host, vamos a tener absolutamente todo, ¿verdad? Vamos a tener las tres bases de datos, vamos a tener todos los archivos y vamos a tener en un IIS propio, este, deployado el sitio. Entonces, vamos a ver un demo en donde les voy a mostrar un poco, este, cómo está esto distribuido. Entonces, por ejemplo, voy a enseñarles, yo ya monté aquí un pequeño sitio, este, lo denominé Workshop, de hecho. Entonces, voy a comenzar por mostrarles el IIS. Entonces, podemos ver que aquí tengo en un IIS, tengo hosteado un sitio que denominé Workshop y este sitio es el que está viendo todos los archivos del sitio como tal. Tenemos también un application pool dedicado exclusivamente para el servicio de todo, de este sitio. Entonces, como pueden ver, lo tengo en mi máquina local, tengo tanto el IIS, este, como también tengo el sitio, como pueden ver, acá lo tengo hosteado. Entonces, ingresando a través del slash, bueno, automáticamente lo redirige al login, este, y podemos entrar a darle mantenimiento a nuestro sitio. Y además, este, el file system, donde tenemos las tres, los tres directorios, acá les voy a mostrar. Entonces, acá tengo, dentro de los archivos del Workshop, que es nuestro sitio, tengo los tres files, los tres directorios. Entonces, en uno tenemos los data, que acá podemos encontrar, como les decía, este, asuntos como paquetes, como índices, la licencia. Ahora, también tenemos la carpeta database, donde tenemos archivos de logs de las bases de datos. Y, quizás el más importante para nosotros en este caso, que sería toda la configuración, los DLLs y las vistas, en fin, todo lo requerido para que el sitio corra. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Todo claro? Ok, entonces continuamos. Ok, este sería el segundo escenario. Ya no desde el punto de vista del desarrollador, sino desde el punto de vista ya de un ambiente, digamos que en producción. Entonces, vamos a tener, vamos a tener un servidor, que le vamos a llamar el CM, o el authoring environment. Este, aquí, este, este servidor va a tener visibilidad a la base, a las tres bases de datos, más bien, tanto a la base de datos de master, que es donde se va a introducir el contenido, que es work in progress. Como también vamos a tener acceso a la base de datos, que es la base de datos, que es la base de datos, que es la base de datos, que sería la que va a estar directamente viendo hasta a internet. Tenemos también, vamos a tener, vamos a tener una base de datos, para manejar las, perdón, un server para manejar las bases de datos. Este, el mismo server puede ser utilizado por ambos ambientes. Y tenemos el otro ambiente, que es el content delivery, o el live environment, ¿verdad? Lo que les decía, tratar de evitar en este ambiente, este, accesibilidad a Sitecore, y, este, solamente se debería tener acceso, este, a la base de datos web, que es la base de datos en vivo, y el core, obviamente, que el core va a ser necesario siempre. Entonces, este sería como, la instalación mínima esperada en un ambiente de producción. Ok. Ahora sí, vamos entrando un poquito más en materia. Este, vamos a ver lo que son las interfaces de Sitecore. Y para eso les voy a mostrar otro demo. Nuevamente, los voy a redirigir, este, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro. ambiente de pruebas para este workshop, entonces él inmediatamente me va a dirigir a la página de login y acá es donde podemos ver las diferentes interfaces que tiene Sitecore tenemos tres interfaces la primera que es de Content Editor aquí es donde los Content Authors van a ingresar tal vez de manera más natural la data aquí en esta parte se va a excluir, ahorita lo vamos a ver, se va a excluir la parte de presentación, es decir aquí únicamente vamos a ver data entonces vamos a dar a ingresar allí para mostrarles para mostrarles cómo es que se ve esta interfaz entonces, acá podemos ver en la parte de arriba vamos a tener un ribbon con una serie de herramientas y de features que poco a poco vamos a ir viendo a través de este y otros workshops esperemos y en la parte de la izquierda vamos a ver un árbol por decirlo así con toda la información voy a ver si le hago aquí un poquito de zoom para poder ver mejor ok, entonces desde acá podemos ver que dentro del árbol tenemos una categoría donde está todo el contenido ahí es donde vamos a ingresar el contenido de momento solamente tenemos un ítem de tipo home y en él tenemos aquí los campos con la información que él requiere por ejemplo el home requiere de un title y requiere de un text ¿verdad? entonces aquí es donde el content author empieza a ingresar toda la data que él necesita ok, esto era nada más como para mostrarles un poquito cómo es esto vamos a a ver la siguiente interfaz la siguiente interfaz es la interfaz de desktop esta es la que a mí en lo particular me gusta más y generalmente los developers yo creo que nos vemos más más este ligados con este tipo de interfaz ¿por qué? porque es una interfaz como tipo Windows digamos donde tenemos como digamoslo así un botón como de inicio en donde acá podemos tener acceso a un montón de features de herramientas a mano de manera más fácil y entre ellas incluso tenemos el content editor que es lo que acabamos de ver entonces por ejemplo yo puedo ingresar nuevamente al content editor pero lo interesante de este es que vean que acá como la barra de inicio de Windows él me lo va abriendo por ventanas entonces yo podría venir y abrir otra por ejemplo no sé se me ocurre abrir el template manager entonces él me va a abrir ves acá tengo otra ventana con el template manager y para mí como developer tal vez es más sencillo estar navegando entre los templates entre el contenido y cualquier otra feature que necesite por ejemplo también puedo abrir el control panel en fin entonces esta es la facilidad que nos da esta interfaz de desktop muy bien ahora les voy a mostrar voy a salirme para mostrarles la tercera y última interfaz vamos a salirme por acá ok la tercera interfaz es la del page editor que más bien en versiones más nuevas como les digo esta es la 7 ya van por las 9 y punto y resto se le llama experience editor y en esta es donde tal vez se ven más identificados las personas digamosle así menos técnicas tal vez un content author ya como usuario final o este tipo de personas que tal vez no tienen mucha experiencia a nivel técnico entonces que es lo que vamos a ver acá acá vamos a ver el sitio o las páginas tal y como se verían en vivo y le da la facilidad a la persona de modificar el contenido así en caliente entonces por ejemplo como les mostré antes el home tenía dos fields que era el title y el description si no me equivoco entonces acá los podemos ver y acá la persona puede interactuar y cambiar así en vivo el contenido entonces por ejemplo le puede poner cycle workshop one on one verdad y salvar y eso automáticamente le va a guardar el contenido entonces solo para para que lo vean vamos a ver acá donde era que me podía salir déjeme hacer zoom out exactamente esto queda guardado en la base de datos de master que es la de work in progress porque todavía no se ha publicado nada a web entonces aquí estamos viendo el contenido en la base de datos de work in progress que es la de perdón la de master creo que sí eso es como un pantallazo ahí medio cacheado vamos a comprobarlo vamos a entrar al content editor a ver si de verdad se cambió o no entonces nos vamos nuevamente al content editor acá en el home ves entonces aquí podemos ver que el título automáticamente se actualizó muy bien entonces estas son las tres interfaces de cycle continuando un poco con la presentación ahora les voy a hablar un poquito de lo que son los ítems ítems que en cycle básicamente todo absolutamente todo y cuando les digo todo es todo son ítems son ítems y un ítem que es es una unidad de contenido y no es una página necesariamente una página puede ser un ítem sí todas las páginas todos los ítems son páginas no ¿verdad? los ítems también tomar en cuenta no son archivos están representados en una estructura jerárquica que es lo que vimos ahorita el árbol que se ve al lado izquierdo llamado el content tree algunos ítems pueden ser accesibles casi que todos pueden ser accesibles vía un url todos los ítems tienen un path único y además tienen un id único y este en las en las interfaces de SciCore se pueden desplegar todas o parte del content tree es decir todos o parte de los ítems se pueden ver en los diferentes interfaces de SciCore vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que son los ítems ok aquí entonces estoy entrando en la interfaz de desktop que es la que en la que yo me siento más cómodo estoy abriendo el el content editor y como pueden ver este desde la raíz que es SciCore ya desde ahí eso es un ítem como tal entonces lo podemos ver en esta pestaña que se llama content bueno SciCore como es tal vez único y la raíz se le pone este id y su path es slash SciCore así de simple y todos los ítems también pertenecen a un template o vienen de un template en este caso este es un template del sistema que se llama root después viene por ejemplo este que estábamos viendo antes el home el home tiene este id tiene un nombre también los nombres no necesariamente son únicos los id claramente sí el path entonces el path sería slash SciCore slash content slash home ¿verdad? todos los paths de cada ítem son únicos también no pueden haber dos ítems con el mismo path y en este caso él es de de un template de tipo sample item y ya después de eso entonces encontramos todos los los demás este campos que este template le provee para para el ítem ok básicamente esos son los ítems como pueden ver también tenemos dentro de la estructura de SciCore este otras categorías que tal vez hace rato están viendo y se están preguntando qué será bueno tenemos los layouts los layouts aquí se van a definir este los placeholders las páginas los views cada uno de los layouts se va a asociar a un view en .net y cada view pues va a tener diferentes placeholders o renderings este que pueden ser a su vez vistas parciales después tenemos la categoría del media library en el media library tenemos todos los archivos valga la redundancia tipo media entonces aquí podemos encontrar imágenes videos archivos pdf en fin todo lo que lo que se necesite a nivel de files después tenemos la categoría system en esta categoría tenemos gran parte de lo que está en la base de datos del core porque aquí es donde se definen muchas estructuras este campos o customización de campos entonces aquí se manejan este tipo de cosas validaciones por ejemplo para campos las encontramos en system y por último tenemos los templates que es lo que nos define la estructura de los datos estos templates como les decía cada item pertenece a un template en específico los templates permiten ser heredados unos con otros entonces un template puede utilizar los campos de otro y así por el estilo que es lo que vamos a ver ahorita más adelante no un item hereda de un único template incluso vamos a ver permítame enseñarle que incluso los templates son ítems por sí por sí solos entonces por ejemplo acá vamos a ver el home que es de este template si nos vamos hasta él que está ubicado en cycle templates sample sample item él como tal es un ítem y él como tal hereda de otro template que es un template del sistema entonces cada ítem pertenece a un único template y es requerido este template es decir un ítem no puede existir por sí solo sin saber de qué template proviene él sí el template me provee los campos que yo le defino así son templates definidos por el usuario que es lo que vamos a hacer ahorita y bien hay templates de sistema que ya trae campos por default que son campos como de metadata como para saber si ya un ítem está publicado o no o si es permitido publicar o no un ítem porque puede que yo no quiera publicar un ítem por el momento es decir lo puedo construir una pieza de contenido pero no quiero que se vaya live todavía entonces la puedo marcar a que todavía no se publique y aunque yo publique todo el sitio ese ítem en específico no o un template tiene campos de metadata como en qué momento fue creado por quién fue creado y este tipo de cosas ok ahora sí continuamos que de hecho íbamos para allá nuevamente entonces mejor me hubiera quedado donde estaban vamos a hacer entonces un ejemplo con los templates los templates se subdividen en secciones y las secciones tienen campos entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio dado que bueno ahorita aquí en la empresa tenemos de moda el asunto del fútbol tenis entonces vamos a imaginarnos que vamos a crear un sitio donde vamos a manejar un campeonato o diferentes campeonatos de fútbol tenis entonces vamos a tener un template para manejar el objeto campeonato un template para manejar los juegos los equipos los jugadores en fin entonces nos vamos a ir a definir plantillas para cada uno de ellos entonces por ahora lo que me interesa abrir sería el template manager no tanto el contenido ok entonces los vamos a definir como son templates definidos por el usuario los vamos a definir en la carpeta de user defined acá yo ya creé previamente una pequeña estructura por ejemplo como les mencionaba antes una misma implementación puede manejar diferentes aplicaciones o diferentes sites entonces esto nos permite generar estructuras para manejar diferentes diferentes digamos data dependiendo a quien pertenece entonces en mi caso digamos que vamos a tener una aplicación de tipo workshop en donde voy a meter mis templates para este ejercicio si yo considero que un template es de uso general o global para cualquiera lo puedo ir metiendo en una carpeta global después tengo templates de tipo folder que agrupan un conjunto de ítems por ejemplo voy a meter aquí un template de tipo folder para agrupar los jugadores entonces voy a tener un pool de jugadores en una categoría players folder por ejemplo y ahorita les explico por qué es necesario tener folders para categorizar cierto tipo de ítems entonces nos vamos a ir a la carpeta de workshop que ya tengo por acá ok ok entonces acá entramos a los templates como les decía vamos a ir a los templates definidos por el usuario en este caso voy a crear dentro de mi aplicación workshop acá entonces le doy insertar un nuevo template cada template tiene un template base en realidad puede tener más de uno pero aquí al inicio uno le escoge el primero que va a ser base entonces puede ser el standard template definido por el sistema que no tiene más que la metadata que les comentaba antes o bien yo puedo seleccionar de acá un template que yo ya haya definido previamente con ciertos campos que quiero que él herede ok entonces en este caso como estamos empezando entonces me quedo con el template standard del sistema y le vamos a nombrar a este match para acá es donde vamos a definir los campos que debería tener un juego de foottennis entonces el template match le defino en donde lo quiero hacer aunque yo ya había seleccionado workshops y le he dado clic derecho por eso él me lo seleccionó ahí como default pero en este punto podría cambiar en donde va a estar alojado él entonces ya él me empieza a crear acá el template genérico no porque usted tiene que definirle qué campos va a llenar y entonces tendría que tener un template con los campos que usted va a necesitar exclusivamente usted no puede generar como un template que tenga n campos de texto ahí disponibles pero yo podría decirle como los objects van a tener todo siempre un ID eso sí eso es como la metadata que el problema existe sí pero digamos yo lo quiero agregar más porque el sistema tiene otras cosas a eso yo le llamo como templates base o base templates que tal vez usted también quiera tener como templates base qué sé yo por ejemplo para definir las páginas usted va a querer manejar un header un title todos los OG y los estos y este metadata que vienen en los headers de HTML y todo este tipo de cosas entonces tal vez usted quiere tener un template base para eso y todos los ítems de tipo página que heriden de él y ya después cada página manejar otros campos más custom ajá exacto entonces como les decía un template se divide en secciones y cada sección se divide en fields entonces lo primero que tenemos que crear es una sección en este caso le voy a poner general match description ok y un field que va a tener él va a ser un header digamos entonces me imagino que en mi página web cuando se va a anunciar un match va a tener un título ahí que va a anunciar como tal el juego o un título por el cual se va a identificar con respecto a los demás y aquí es donde yo selecciono de qué tipo de dato es este field en este caso bueno ya psychord provee un conjunto de fields generalmente los más utilizados incluso uno puede que lo vamos a ver tal vez en otros workshops más adelante generar fields totalmente custom en este caso quiero que sea un single line text que sería un string plan quiero que además tenga un subheader por ejemplo el subheader quiero que sea multiline tal vez sobre ahí el typo header está bien es que acá casi no veo y este tal vez quiero que sea un multiline text luego quiero que tenga por ejemplo una descripción básica de un partido específico no sé se me ocurre que se enfrente el equipo A contra el equipo B y una descripción sea aquí que el equipo A nunca le ha podido ganar el equipo B cuando se enfrentan los lunes por la tarde por ejemplo qué sé yo entonces algo que llame la atención que describa ese match este quiero que sea tal vez un rich text porque tal vez quiero meterle aquí en la descripción hasta imágenes o lo que sea que quede totalmente abierto desde acá usted puede modificarlo digamos es un rich text donde tiene sus tools para escribir así digamos negrita y todo y también tiene la posibilidad de cambiarse a modo html donde usted modifica el html puro ok y digamos que quiero un poster que va a tener ese ese match y va a ser de tipo imagen entonces me imagino un poster con la bandera los dos equipos ahí que se yo que lo anuncie después vamos a tener y eso lo voy a encapsular en una sección que estoy llamando general match description después quiero tener tal vez otro match details y aquí tal vez quiero tener información de cuándo en dónde a qué hora ubicación entonces digamos que va a tener un campo de where que digamos que va a ser un single line text un campo de when que va a ser de tipo dating quiero tal vez tener tal vez la ubicación porque tal vez va a tener el google maps para llegarle directamente entonces va a tener un latitude que va a ser de tipo number y un longitude que va a ser de tipo number también y bueno digamos que eso es lo que va a tener y salvamos entonces ya a partir de ahora yo puedo empezar a crear ítems de tipo match ah bueno les muestro acá entonces ya él creó el template de tipo match y bajo él ya le empieza a crear porque todos son ítems recuerde la sección viene siendo un ítem entonces él ya creó bajo match un ítem de tipo sección y bajo esa sección este ves acá tenemos que es de tipo template section y bajo de él vamos a tener todos los fields verdad y cada uno de ellos viene siendo un ítem de tipo field ok template field y incluso aquí yo puedo meterle más este features o más características a un field por ejemplo le puedo poner desde donde se va a cargar por ejemplo si es un drop down o un select cuál va a ser el data source de él este puedo meterle aquí validaciones default values en fin entonces desde acá yo ya puedo empezar a customizar más cada field muy bien vamos a crear otro que vamos a llamar de tipo championship en donde este se va a definir los campeonatos como tal pero resulta que me estoy dando cuenta que championship tiene una descripción general igual que va a tener un header un subheader un description y un poster al igual que este que acabamos de crear entonces se me está ocurriendo que más bien podríamos crear este un template de forma global verdad que maneje este este tipo de información genérica entonces me voy a venir acá a global porque tal vez yo pienso desde ya y creo que este template va a ser utilizado incluso por otras aplicaciones entonces lo voy a crear acá entonces selecciono crear un nuevo template le voy a poner general description a este template muy bien le digo que va a estar en la carpeta global lo que va a estar Vamos a ver, entonces, acá ya lo creó. Lo voy a guardar, aunque todavía no le he definido nada. Lo voy a crear para, bueno, ya, para que lo crea aquí. Pero como yo ya sé que voy a necesitar todos estos campos que yo ya definí aquí, entonces lo que voy a hacer es moverlos. Porque, bueno, la ventaja que tengo ahorita es que apenas estamos empezando a definir la estructura. Entonces yo puedo venir acá, darle clic derecho y mover todo esto a General Description. Y después voy a venir a Match y le voy a decir que él va a heredar de General Description. ¿Para qué? Para que utilice estos campos y para que ahora me sirvan también de manera genérica para crear el championship. Ok, vamos a ver si arrastrándolo o no. Aquí. Le puedo dar copy. Ah, ya me salió aquí. Y le voy a decir que lo voy a mover a Asia y lo voy a poner, y lo voy a mover hacia General Description. Cuando esto abra. Ahí va. No, no, no. De hecho yo creo que es porque tengo todo esto corriendo. Porque ayer que lo estuve haciendo en la casa, no. Fui así rapidísimo. En la Compu de Harto sí, se dura un montón. Por default. Ok, entonces aquí él me va a abrir nuevamente todo el árbol de Sycorps y me va a preguntar que a dónde es que lo quiero mover. Entonces en mi caso yo lo quiero mover. Bajo global, ¿cuándo va ahora? ¿Podríamos mover cualquier otro ítem? Posiblemente va a fallar. ¿Pero por qué exactamente? Porque posiblemente, es que digamos, estos son, digamos, este General Description es un ítem de tipo template del sistema. No conozco yo a Ciencias Arta en este momento, cuáles restricciones tienen ese tipo de ítem para aceptar qué tipo de hijos. Me imagino que él solamente de tipo secciones, que es lo que estoy tratando de mover, una sección. Entonces le digo que lo quiero mover acá. Exacto. Así por el estilo. Entonces vamos a ver si lo mueve. Ok. Ahí lo movió. Ok. Como pueden ver, entonces ya tengo un template General Description con una sección General Match Description. Ya esto sí no me está haciendo match, valga la redundancia. Entonces le voy a cambiar el nombre. Y le voy a poner igual a como se llama el template. Quiero que la sección se llame General Description simplemente. Entonces le voy a hacer un rename. Y aquí le cambio el nombre a General Description. Ok. Listo. Ahora sí, me voy a venir nuevamente a Match y le voy a decir a él que él va a heredar de el que acabamos de crear. Entonces para eso tengo que venirme a este tab de content. Y acá tenemos un field que se llama Base Template en donde yo le puedo decir cuáles son los templates base de él. Entonces vea que por default, cuando nosotros lo creamos, no sé si lo recuerdan, fue Standard Template. Pero quiero que además, como template base, tenga el que acabamos de crear. Entonces se lo asigno y salvamos. En este nuevo tab de Inheritance podemos ver todo lo que él hereda de otros templates. Entonces, por ejemplo, podemos ver todo lo que hereda desde Standard Template, que Standard Template hereda de Advanced, y Advanced tiene estos fields, y así por el estilo. Entonces aquí, por ejemplo, ven que ya tenemos el que acabamos de asignar con los campos que nos interesaban. Y además de eso, va a tener los propios de él, que en este caso serían los Match Details. Entonces, nuevamente, vamos ahora sí a crear el de Championship. Nos vamos nuevamente. Como desde el Championship, el template es exclusivo de mi aplicación, entonces lo voy a insertar bajo esta categoría de Workshop. Y ahora sí, le voy a poner Champions, Championship. Y, ¿qué le quiero decir a él? En este caso sí quiero que herede directamente desde General Description. Que por ende, General Description hereda de Standard Template. Entonces, por transitividad lo va a tener. Entonces, Championship, sobre irnos. Ok, nuevamente. Me hubiera dicho hasta que lo hubiera asignado. Ok, el va a heredar de User Defined, de Global, General Description. Vamos, Next, Next, Next. Y finalizamos. Sí, ya se me cumplió la hora. Bueno, empecé a las 4 y 15. Vamos a terminar. Ok. Vamos a ver, debe ir apareciendo por aquí. Ok, listo. Tenemos Championship. Ahora sí, bueno, tenía planeado hacer más templates, pero por cuestiones de tiempo, entonces vamos a continuar con lo que tenemos. Ahora sí, quiero ir a crear ítems de tipo Championship y de tipo Match. Entonces, ahora sí, me voy a ir al Content Editor, porque ya esto sí va a ser contenido propiamente. Y bajo Home, entonces, le vamos a dar clic derecho para agregar un ítem. Le voy a dar Insert y aquí, vean que él me da dos opciones para insertar. Un Sample Item y un Folder. A mí me gustaría tener aquí la opción de Match o de Championship, dependiendo de mis necesidades. Ahorita, como estamos trabajando en modo administrador, tengo esta opción adicional, Insert Front Template, lo cual me permite insertar de cualquier otro tipo. Lo cual, no es recomendable que un Content Author tenga esta opción habilitada. Entonces, por el momento, vamos a insertarlo desde acá. Simplemente por cuestiones del demo. Entonces, acá me voy a abrir un pop-up en donde yo voy a poder navegar dentro de todos los templates del sistema. Incluso los que acabamos de definir recientemente. No, todavía no se cambia el Browse. No, todavía no se cambia el Browse. Entonces, vamos a seleccionar, en este caso, un Championship. Ay, qué lento esto. Ok, Workshop, Championship. Ajá, entonces estoy creando un ítem totalmente nuevo, de tipo contenido ya, que es de tipo Championship. Entonces, lo voy a nombrar. Entonces, no sé, lo voy a poner Summer Championship, por ejemplo, y lo vamos a insertar. A ver, a ver, a ver, a ver, los detrás. En algún momento lo vamos a poder ver. Ok. Entonces, como pueden ver, ya acá tengo las opciones del General Description, que era del template genérico. Como también, este, vea que él lo divide en las mismas secciones que lo definimos. Ah, bueno. Sí, al Championship no le agregamos más. Entonces, bueno, solo va a tener ese. Entonces, aquí le podemos poner la data. Y guardamos, ¿verdad? Ahora bien, yo quiero crear bajo cada Championship diferentes matches, ¿verdad? Y quiero, para mostrarles, ya para terminar, que los ítems de tipo Championship únicamente me acepten ítems como hijos de tipo match. Entonces, vamos a, tenemos dos opciones. La primera es, yo puedo venir a este ítem como tal, irme a la configuración de él. Irme a cada configuración. Esto también lo puedo haber hecho en Content Manager, en la otra vista. Esta es la desktop. Esta es la desktop. ¿Puedo haber hecho en la Content Manager? Eh, Content Editor. Content Editor. ¿Puedo haber hecho en la Content Manager? ¿Pero solo eso de agregar el Summer Summit Championship? ¿Ya lo he configurado y eso no? Sí, él tiene acceso a todo esto. Incluso a los templates. Vea que aquí, que estamos en el Content Editor, el Content Editor también tiene los templates. Y él va a tener todo esto. ¿Y los puede modificar y todo? Sí. Bueno, dependiendo de los permisos, porque ya eso es a nivel de seguridad, uno puede configurar todo. De manera que, dependiendo del perfil del usuario, se tenga acceso o no a ciertas, a ciertos features. Entonces, sí. La ventaja de esta vista, de desktop, es que me permite tener esto, manejar las diferentes ventanas y ese tipo de cosas. Entonces, acá, al ítem que acabo de crear, yo le puedo decir Assign. Y nuevamente esperamos. Y acá, entonces, él me va a mostrar los templates que a él se le pueden asignar. Entonces, aquí yo voy a venir y decirle, quiero que él me acepte únicamente Match. Pero no lo voy a hacer acá, porque esto me generaría que únicamente este ítem en particular me acepte Match. Pero tal vez yo como developer quiero que cualquiera de tipo Championship me lo acepte. Entonces, para eso, tengo que devolverme al Template Manager. Ok. Me voy a ir al Championship y le voy a crear algo que se llama, algo que se llama los Standard Values. Los Standard Values son valores que yo quiero que él me llene de forma automática. Una vez que yo creo un ítem con cierto valor en específico. Y este ítem de tipo Standard Values me va a permitir definirle de forma genérica para todos los de este tipo, qué me va a permitir él. Entonces, vamos a ver, no, más bien, perdón, era en Options, Standard Values. Por dicha ahí, cambiar a Options no fue gran cosa. Él, cuando yo selecciono crear los Standard Values, en las versiones más nuevas de Sitecore, esto se crea de forma automática, los Standard Values. En esta versión, pues no, hay que venir a crearlo, pues así, manualmente. Entonces, él debería generarme un ítem bajo Championship denominado Standard Values. ¿Ves? Entonces, acá él lo crea. Ese es el nombre que él crea por default. No hay que cambiar ese nombre. Ese nombre se debe mantener así. Y podemos ver acá. ¿Ves? Que él tiene exactamente los mismos campos que el template. Entonces, yo puedo definirle aquí valores por default. Pero en este caso, lo que me interesa mostrarles es que a los Standard Values, yo le puedo definir de igual forma cuáles templates son los que él va a aceptar. Entonces, me vengo nuevamente, el pad viene siendo el mismo, en Configure, Assign, y le voy a decir que él me va a aceptar de tipo Match. Lo selecciono. Lo selecciono. Guardamos. Le damos OK. Ya con esto vamos terminando, solo para hacerles la demostración. Guardamos. Gracias. 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 Vamos a ver si ya se salvó. Entonces, a este ítem que creamos previamente, que se llamaba Summer Championship, si yo le doy clic derecho, insertar. ¿Cuándo ahora? Vamos a ver si ya se le doy clic derecho. OK. Insertar. ¿Ves? Ya me sale por default agregar un Match. Si estuviéramos en un perfil de tipo Content Author, con restricciones, esta opción de acá no le saldría. Entonces, él estaría restringido a únicamente insertar objetos de tipo Match. Entonces, pues bueno, ahí lo insertamos, lo creamos y listo. Por cuestiones de tiempo, entonces, ya lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver. Sí, se quedó pegado. Ya no pude poner la diapositiva final de gracias, no dejé sus comentarios. Pero bueno. Y suscríbase. Pero bueno, ahí después le hacemos un remiendo al video. OK. Para los que están desde la casa, muchas gracias por su atención. Igual para los que están acá. Espero que algo les haya quedado. Y nos vemos en el próximo workshop de SciCore 201. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao. Chao. Bueno, chao. No sé, veras que... ¡Gracias!